Ranking de los signos del Zodíaco más amenazantes dan miedo. Hay quienes no necesitan decir mucho, les basta con mirarte para sentir el poder que llevan en su alma. Hablo de los signos del Zodíaco más decididos, no se dejan manipular, al contrario, cuando lo intentan acaban haciendo lo que dicen. Son un poco impulsivos porque han encontrado la manera de infundir miedo como mecanismo de defensa. Al menos esto les ha servido para alejar a quienes no merecen la pena. Este es el ranking de los signos más amenazantes. En serio, yo no los pondría a prueba. 1. Escorpio. Nunca te atrevas a minimizar el lado oscuro de un escorpio, porque cuando te centras en eso, puedes ser peor de lo que la gente dice. Detrás de su alma misteriosa y reservada, también hay una pizca de maldad. Basta con que alguien hiera sus sentimientos para que se active, y la verdad es que nunca está preparado para su reacción. Escorpio, sin avisar, mantén la calma, pero no te quedes de brazos cruzados. Si le haces daño, prepárate, porque hará que te arrepientas. No le cuesta nada convertirse en el villano, sabe que hay quienes no merecen ni la mitad de su respeto. 2. Virgo. A veces necesitas perder un poco la calma, sobre todo cuando te encuentras con personas en el camino que quieren sacar tu lado cruel todo el tiempo. Eres un signo que raramente se mete con nadie, pero nunca te has quedado atrás y no tienes miedo de poner a esas personas en su sitio. En general, la organización es tu fuerte, tus expectativas son muy altas y por eso no bajas la guardia fácilmente. Si alguien pretende interferir en tu ritmo, tendrás que atenerte a las consecuencias, porque no eres el más paciente en estos casos. No estás para complacer a nadie, y mucho menos para fingir sonrisas. Ser hipócrita no es tu fuerte. Recuerda darle un me gusta a este video, que ayuda a seguir realizando más videos como este. 3. Acuario. No te dejes llevar por tu lado solitario, porque ahí es donde puede habitar uno de los signos más amenazantes del zodíaco. Sinceramente, Acuario no ve la necesidad de caerle bien a todo el mundo, si le recibes con los brazos abiertos lo agradece, pero si tu intención es la de luchar te responderá de la misma manera. Pero no te equivoques, no es de los que pierden la cordura y odia que lo involucren en chismes. Puede ser igual de encantador, dependiendo de cómo lo trates. Si le haces daño, te enfrentarás a su lado precavido pero intenso. Tiene una memoria incomparable, recuerda cada detalle y, por supuesto, tiene muy claras sus debilidades. En ese caso no dudará en utilizarlas, son las herramientas perfectas para derribarlo. 4. Capricornio. Está claro que Capricornio es un signo muy sensato, no le gusta relacionarse con personas que le hagan perder el equilibrio. Sin embargo, en general es neutral, no es de los que van por la vida con una enorme sonrisa en la cara, pero su educación le impide comportarse con una mala actitud. La razón por la que es amenazante es porque pocas personas están a la altura de sus expectativas. El hecho de que sea cordial contigo no significa que te vaya a abrir las puertas de su vida. Los Capricornios no quieren fingir ser menos inteligentes únicamente para encajar con los demás. Si alguien no es capaz de tolerar todo lo que tienes que decir, las puertas están abiertas de par en par para que te vayas. 5. Tauro. Es cierto, en el fondo Tauro suele ser muy bondadoso, es un signo tan leal que cuando le lleva de la mano, difícilmente le dejará marchar. Le gusta pasar tiempo con las personas que quiere, pero cuando se trata de mostrar sus sentimientos, le cuesta y eso puede hacerle parecer un poco amenazante cuando no lo es. La primera impresión no dice todo, pero en el caso de Tauro hay que ir más allá para darse cuenta de lo que realmente esconde su esencia. Tal vez su terquedad sea intimidante, pero no es su intención. Es la forma en que ha podido salir adelante. Se esfuerza demasiado y muchas veces el problema no eres tú, sino su cabeza que nunca se detiene y acaba haciendo daño a las personas equivocadas. 6. Leo. Es bien sabido que Leo no es ninguna perla en la mermelada y la verdad es que no le importa la opinión de la gente. Hace tiempo que comprendió que, por mucho que se esfuerce, siempre habrá alguien en su contra y eso le molesta por su brillantez. Por eso, en lugar de hacerle sentir mal, le ha llenado de fuerza y confianza. Sí, el orgullo es uno de sus fieles compañeros y por eso parece tan amenazante. No es un signo que juegue, cuando quiere algo va a por ello y no suele escuchar las opiniones de los demás. No es que quiera humillar, simplemente confía en sus capacidades y por eso es tan selectivo con las personas que quiere. Le ha costado bastante llegar a esa etapa, no va a dejar que le arruinen. Antes de continuar, suscríbete a este canal, dime en los comentarios cuál es tu signo y desde qué país me sigues. Comparte este vídeo con todos tus amigos. 7. Aries. A menudo se juzga a Aries de forma desmedida porque se les considera tan arriesgados que se creen capaces de todo, incluso de causar daño. La realidad es que no pierden el tiempo en esas tonterías porque siempre están centrados en un nuevo reto. Son simpáticos y no temen el éxito de los demás, al contrario, se mantienen cerca para aprender todo lo que puedan. Pueden ser un poco exagerados cuando muestran sus emociones, especialmente las negativas, y esto hace que se les considere amenazantes. Sin embargo, no hay que preocuparse, si no les has hecho daño, no tienen ningún argumento para herirte. Aries es simplemente demasiado apasionado. 8. Géminis. Dicen que su corazón es el mismísimo cielo, que rara vez se comprometen y que cuando se lo proponen son capaces de pisotear tu alma, porque tanta fantasía a la hora de describir a un Géminis. La verdad es que es uno de los signos más nobles del Zodíaco, muy sociable y aficionado a las conversaciones que te llenan en todos los sentidos. El Géminis no es nada amenazante, se adapta a los demás y no pierde su autenticidad. Tiene la humildad de encontrar un maestro en cada persona que llega a su vida. Le gusta sentirse cómodo y divertido, si te cuenta algún dato curioso no es para presumir, es simplemente porque hay temas que le apasionan y le gusta compartirlos. 9. Sagitario. Un espíritu libre, digno de reconocimiento, porque es capaz de mirar al miedo a la cara y sonreírle. Sagitario no se deja llevar por el que dirán, simplemente hace lo que su corazón le dice que haga y punto. Le gusta añadir un toque de diversión a todo lo que hace y se siente atraído por el tipo de personas que buscan lo mismo. No es de los que ponen cara de mala leche en una fiesta, al contrario, la llena de ilusión porque quiere divertirse al máximo. Ser amenazante ni siquiera va con su personalidad, está muy acostumbrado a levantar el ánimo de los que le rodean. Es un signo muy franco, pero no feroz y le encanta ser sociable. Lo que quiere es rodearse de gente capaz de seguir su ritmo, nada más. 10. Cáncer. No te confundas, que cáncer sea un signo con carácter no significa que haya un rastro de maldad en su corazón. Son la persona a la que le gusta romper con los convencionalismos cuando se trata de relaciones afectivas porque no tienen miedo de gritar lo que sienten. Ser cariñoso está en su naturaleza y expresarse libremente es lo que más les gusta. Su sensibilidad les impide ser amenazantes, por el contrario, cuando tienen la oportunidad de estrechar la mano de alguien, lo hacen sin esperar nada a cambio. Este es el cáncer que puede llenar tu vida de una atmósfera cálida y, al mismo tiempo, motivarte a creer en ti mismo. Si pasa por tu vida, no dudes en darle un buen lugar, porque si se queda mucho tiempo, te dará grandes momentos. 11. Pisis. No hay duda de que Pisis siempre va por el lado emocional. Le es imposible no involucrar la empatía a la hora de relacionarse con los demás y esto hace que su compañía sea de rabo de gato. Tiene una extraña forma de quedarse en tu corazón y hacerte sentir la persona más especial del mundo. No sabe ser amenazante, lo que le gusta es sentirse comprendido, cuando se siente aceptado te da lo mejor de sí mismo y puedes estar segura de que no traicionará tu confianza. Su alma es blanda, el dolor no es su fuerte, ni siquiera cuando está herido, en cuyo caso te desea lo mejor y no quiere volver a verte en su vida. Así de decidido puede ser un Pisis. 12. Libra. Libra es definitivamente el signo más agradable del Zodíaco. Su compañía se vuelve sagrada en los momentos de crisis y no te deja ir. Si sabe que le necesitas, te dará todo su apoyo. Libra es tierno, hospitalario y se gana el corazón de muchos porque no hay mentira en su amistad. Además, odia los conflictos, cuando se ve atrapado entre almas que quieren hacer daño a los demás, se siente muy frustrado porque le gustaría solucionarlo todo. No es amenazante, su intención nunca fue hacer sentir mal a nadie. Su temperamento puede hacerle gritar cosas que no quiere, pero al día siguiente se le pasa. Es inconstante, pero su palabra no es un juego, cuando te promete algo lo cumple. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos.